¿Cuánto tiempo disfrutamos de este avance? Nuestras almas se ascian tan posible Que te guarde tu sabor Pero tu llevas también sabor a ti Si negadas mi presencia en tu vivir Bastaría con una brasa conversada Tanta vida yo de ti Que tu presencia te desear Sabrá la vida No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, todo lo bueno Soy tan pobre, yo no hago sacerdad Pasará más en mil años con tu chás Yo no sé, ti tengo amor, la eternidad Pero ya está conmigo Es la boca de barata Sabrá la vida No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad Tengo vanidad De mi vida, todo lo bueno Soy tan pobre que otra fuerza pueda Pasará más de mil años con tu chás Yo no sé, ti tengo amor, la eternidad Pero ya está conmigo Era la boca de barata Sabrá la vida Sabrá la vida No sé, ni aparelți No sé, si lo danné No sé, ti 이미уры No sé, mi vida No sé Ni allí No sé, ti mismo